¡Venid a todos los padres que me llenan de dolor! ¡Uno de Dios! ¡Una persona que ruye de mi ciudad! ¡Aquí con un padre de mi mundo sin verdad! ¡Que hoy con tu sueño y me quede destruir! ¡Una persona que ruye de mi ciudad! ¡Que hoy con tu sueño y me quede destruir! ¡Che Cory que huye de mi ciudad ! ¡Gracias también, tengo éxito a ti... ¡Venid a todas las heridas que nacquéanes con su sueño! Gracias por ver el video.